Afro Diles Rápido pasa el tiempo, se van las estaciones Llegará el día en que nos latan corazones Viejas canciones traerán recuerdos a bordos En esta platera hacia el mar de mis ilusiones Todo ha pasado y desde hace mucho tiempo He notado que he cambiado para bien o para mal ¿Quién eres para juzgarme? Elegí vivir así para mejorar mi vida También salí de barrio, más no me estanque en mi diario Soñé con algo más, dislumbrar grandes lugares Volar de norte a sur y llegar a mil ciudades Cambiar todo a mi entorno, no por dinero ni fama Más bien por el amor que me ha regalado mi mamá La vida es nula cuando esperanza no alcanza Para mejorar de golpe el peso de tu balanza Si confianza hoy es escasa y el temor a ti se abraza Tendrás fuerza suficiente para declinar Si quieres lo que con tu folla arrasa No caigas, levanta, camina hacia adelante Mantén tu frente en alto a pesar de los fracasos Si por cada error tu aprendes obtendrás lo que mereces Si tu quieres luego puedes optar por lo que más quieres En mi caso es mi familia y el respaldo de los míos Con ellos algún día daré un gran golpe de estado Porque quiero volar Y algún día iré más allá Ser alguien a luchar La libertad quiero alcanzar Y si alguien se cruzase en mi camino Y si alguien entendiera lo que vivo Ese alguien que escuchara lo que hago Tú puedes ser ese alguien que está conmigo No sé dónde me encuentro ahora El tiempo pasa y solo veo que sirve para ver la hora ¿Qué pasa si de la mano me tomas? ¿Qué pasaría si eso lo hiciera sin tomarlo toda broma? Tal vez te necesite o tal vez no Tal vez llegue lejos Mira atrás y escuche tu voz Diciéndome que puedo lograrlo Que no dejé nada al azar Si de mis metas voy hablando Fui un niño con tantas ganas de ser gigante Hoy miro que puedo hacerlo Aunque todavía haya más grandes en esta vida Todo es sencillo Tomas un camino y lo cumples Como tanto has prometido Veo cosas, tantas aprendo Unas las olvido y eso no lo entiendo Gente me mira sin siquiera creerlo Que detrás de mi facha hay un hombre del cielo Y del infierno No imagino que me espera Si de una vida de miseria Alcanzaré la gloria eterna No lo malinterprete, no soy fanático Pero creo en lo bueno y en lo malo Porque soy caótico Mi mente va más rápido que yo Pero quiero que mi voz arrebase los dos Quiero sonar en todos lados Empezamos en una casa cerca de un sitio olvidado Ahí pasaron miles de ideas, vueltas, letras Tiradas en ritmos de otros anónimos Los poetas Muchas gracias Si en este disco encuentras una base tuya No sabemos quién eres pero muchas gracias Y eso es para ustedes H.P. Music Chau, 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 chau Chau, 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 chau